La abeja es un insecto alado, muy útil para la fecundación de las plantas, porque al posarse en las flores, llevan sus alas y patas el polen de una flor a otra, favoreciendo así la polinización. Su cuerpo tiene tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Tiene seis patas, dos pares de alas, dos antenas, dos ojos, una larga lengua y en el caso de las hembras, un aguijón. Es un insecto muy popular porque puede verse andando de flor en flor, aunque hay algunas que les gustan más que otras. Viven en panales que fabrican con cera que ellas mismas segregan. Los panales están hechos de numerosas celdillas hexagonales, en las que las abejas almacenan la miel que ellas mismas producen. Las abejas son muy buenas en geometría porque han aprendido que la forma hexagonal es la más eficiente para almacenar mayor cantidad de miel. Sus costumbres sociales son muy interesantes. Existen tres castas muy bien diferenciadas. La reina es una hembra de gran tamaño, que llega a medir dos centímetros y es la única que pone huevos. Luego están las obreras, hembras infértiles de cuerpo más pequeño, especialmente dispuestas para el trabajo, que se encargan de varias tareas a lo largo de su vida. Y por último, los zánganos, que son los machos. Tienen el tórax y la cabeza más voluminosos. Son incapaces de defenderse, pues tienen un aguijón atrofiado y viven sin hacer nada. En una colmena normal hay 90.000 obreras, 500 machos y una sola reina. Las obreras cumplen diversas funciones a lo largo de su vida dentro del panal. Estas funciones pueden ser Dama de compañía y servidora de la reina Nodrizas al cargo de huevos y larvas Almacenistas que cuidan de la recepción, maduración y almacenamiento del néctar Atención, aunque este fue presentado como un zángano, ahora está cumpliendo el rol de una abeja obrera Productores de cera, encargados de confeccionar y reparar los panales Atención, este zángano también está siendo de abeja obrera Guardianas a la entrada del nido Recogedores de agua De néctar y polen Algo muy curioso de las abejas es su comunicación Para avisar de donde hay agua o en donde hay muchas flores Hacen una danza que solo ellas pueden entender Y cuando la reina hace su danza nupcial Los zánganos salen tras ella para fecundarla Es para lo único que sirven esos zánganos El problema, para ellos, es que después de eso la reina los mata La abeja es un insecto amigo del hombre Ya que tiene una particularidad que la destaca del resto Y es que es el único insecto que produce un alimento que el hombre consume Esta actividad productiva y controlada por los hombres se llama apicultura Pero la máxima importancia de este grandioso insecto está en su poder de polinización Gracias al cual las plantas desarrollan sus frutos De los que dependen millones de ser vivos Incluido el hombre Por esa vital importancia en el planeta La ONU declaró que el día 20 de mayo sea el día mundial de las abejas Para que siempre, siempre nos acordemos de lo importante que son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!